Curvas del aire Los mentales Leches Lo que está y no se usa Nos culminará Lo que está y no se usa Nos culminará Siempre despacio Suena Las humaderas Que descansan En la luna Calma Hijos amigos Venga Suyos frutos Que olvidaron En el árbol Miedo Los amigos Muerdan Aquellas hojas De sus pies Elementales Leches Lo que está y no se usa Nos culminará Lo que está y no se usa Nos culminará Lo que está y no se usa Gracias Gracias